Las teorías de la energía de Nikola Tesla han sido revolucionarias, por decirlo menos. Pero por alguna misteriosa razón, la historia no se detiene lo suficiente en su historia. El gobierno de los Estados Unidos mantuvo todo el patrimonio de Tesla durante 10 años. ¿Guardaron alguno de sus documentos? Leí que algunas personas afirman que Tesla veía la gran pirámide como un generador de energía. Todas las pirámides tuvieron una explosión y tal vez todas al mismo tiempo. ¿Sabías que la palabra pirro en latín significa fuego en el medio, chocando contra una de las torres? Antes de Tesla solo podías enviar electricidad a una milla, solo para iluminación. Después de Tesla, podías hacer funcionar fábricas durante 500 o 600 millas en todas direcciones. Si obtienen una historia y la repiten una y otra vez, no tienen pruebas de nada. Nunca encontraron una momia en una pirámide. Nikola Tesla encontró el secreto de la energía ilimitada. ¿Y hay un complot para ocultar sus descubrimientos sobre energía? El poder último. Cuando pienso en ello, encuentro que la mayoría de las guerras que se han librado en los últimos años, han sido sobre el control de lo que proporciona energía. Y si voy a hablar sobre energía, entonces debo mencionar a Nikola Tesla. Todavía recuerdo a mi profesor de física en la escuela diciendo que Tesla era un genio excepcional, cuyo trabajo está detrás de muchas invenciones importantes. La historia de la energía podría ser bastante misteriosa. Tesla era un científico, pero algunas personas dicen que era místico. Afirman que creía que las grandes pirámides egipcias eran la clave para una energía ilimitada. Una energía que podría distribuirse a todos en el mundo de forma gratuita. Fue una personalidad controvertida incluso después de su muerte. Dicen que después de morir solo en su habitación de hotel en Nueva York, el FBI confiscó todas sus pertenencias, llevándose todos sus documentos con ellos. Y durante muchos años dijeron que estaban clasificados y aún ahora muchas personas afirman que faltan documentos. ¿Quién era Tesla un genio? ¿Quién fue Nikola Tesla? ¿Realmente fue un genio? ¿Cuál es la diferencia entre él y el famoso inventor Thomas Edison? Creo que la mejor persona para responder esto es el Dr. Mark Seifer, escritor y profesor universitario, quien también escribió el libro Wizard of Life and Artists of Nikola Tesla. Hola Mark, gracias por encontrarme. La primera pregunta que tengo es, ¿Quién fue Nikola Tesla? Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan, Croacia. Estudió en la Universidad de Graz, que era como el MIT de Austria en aquellos días. Era un genio matemático y eventualmente se mudó a Estados Unidos para trabajar para Thomas Edison. Las cosas no salieron muy bien y luego se fue por su cuenta. ¿Puedes decirme cuáles fueron sus mayores logros? Y no creo que sea solo uno. Creo que hay al menos tres inventos importantes. El primero es el motor de inducción. Y lo que Tesla descubrió fue cómo aprovechar la corriente alterna. Antes de Tesla, solo podías enviar electricidad a una milla, con la potencia disminuyendo con la distancia solo para la iluminación. Después de Tesla, podías construir un sistema de energía hidroeléctrica y correr fábricas durante 500 o 600 millas en todas direcciones. También inventó la comunicación inalámbrica. Inventó lo que se convirtió en la radio y la tecnología de teléfonos celulares. La capacidad de multiplicar frecuencias y crear un número ilimitado de canales inalámbricos. Hablamos de ondas hertzianas, pero en realidad no son ondas hertzianas, son ondas de Tesla. Todos nuestros sistemas informáticos funcionan con el código binario. Y él realmente es el precursor de todo eso. Así que creo que esos son sus tres inventos principales. Eso es realmente grande. En tu opinión, ¿qué lo hace diferente de otros inventores como Edison, por ejemplo? En general, Edison construyó mejores trampas para ratones. La bombilla existía antes de que Edison perfeccionara la bombilla. Las cámaras de cine existían. Él construyó la mejor. Tesla se distinguió de Edison porque Tesla dijo que descubrió nuevos principios. Fue capaz de transmitir voz mediante comunicación inalámbrica y eso era un nuevo principio. Uno de los proyectos más espectaculares de Tesla fue la torre de Wandercliffe en Nueva York. Con ella quería enviar electricidad inalámbrica a través del mundo. ¿Qué puedes decirme sobre las torres de Tesla? Tesla es una historia muy triste. En 1898, estaba haciendo grandes experimentos en el centro de la ciudad de Nueva York y era aterrador. Así que se mudó hasta Colorado para probar sus inventos inalámbricos y se encontró con JP Morgan. Y Morgan le dio 150 mil dólares para construir una torre. Tesla leyó un artículo que decía que Marconi estaba usando su equipo y se asustó. Así que duplicó el tamaño de la torre, porque pensó que no solo enviaría impulsos de Nueva York a Londres, sino que, si construía una torre el doble de alta, podrían enviarlo por todo el mundo y Morgan ganaría aún más dinero. Entonces, Morgan estaba en Europa en ese momento. Y cuando Morgan regresó, se enteró de que Tesla se había quedado sin dinero. Pero también había duplicado el tamaño de la torre de 90 pies a 180 pies. Entonces, esa fue una de las razones por las que Morgan retiró el financiamiento. Pero Morgan no solo retiró el financiamiento, bloqueó a otros inversores. Y la razón por la que bloqueó a Tesla, creo que es porque tenía miedo en parte de que tal vez Tesla tuviera razón. Tal vez podrías enviar energía eléctrica sin cables. Y Morgan tenía plantaciones de caucho, ya sabes, tienes el caucho alrededor de los cables. Tenía minas de cobre, tenía aserraderos, quería postes telefónicos, quería cables, quería vender cobre, quería vender caucho. Después de que Tesla murió, ¿qué pasó con sus inventos, documentos y manuscritos? El gobierno de los Estados Unidos mantuvo todo el patrimonio de Tesla durante 10 años. Desde 1943 hasta aproximadamente 1952. Hasta que finalmente lo liberaron. Y ahora su patrimonio está en Belgrado. Y la pregunta que realmente estás haciendo es si guardaron algunos de sus documentos. No sé si lo hicieron y no me sorprendería si efectivamente ha ocurrido. Tesla y las pirámides. Leí que algunas personas afirman que Tesla veía la gran pirámide como un generador de energía. Dicen que construyó su torre que genera energía a partir de la naturaleza utilizando los mismos principios de ingeniería que los utilizados para construir la gran pirámide. ¿Has considerado que esto podría ser un absurdo? Esta es una buena pregunta. Por supuesto. Y tal vez conozca a alguien que podría responderla. ¿Por qué hay personas que creen que hay una fuerte conexión entre las pirámides y la gran energía? La productora y directora de cine, Carmen Volter, hizo un documental de cinco partes titulado, The Pyramid Code, que se centra en las pirámides y otras estructuras antiguas en Egipto. Vi esta serie documental en busca de nueva información. Nikola Tesla buscó proporcionar al mundo electricidad inalámbrica gratuita para todos en la tierra. El descubrió que la electricidad ocurría naturalmente en toda la atmósfera y el suelo de la tierra. Esta energía no era del tipo que tenemos nosotros que contamina. Era una energía completamente pasiva que no tenía subproductos. Si los campos de pirámides y la red de túneles subterráneos aún están allí, ¿por qué no generan energía como solían hacerlo? ¿Qué vio Tesla en las pirámides además de que son tumbas gigantes? Me gustaría hacerle esta pregunta a Carmen. Hola Carmen, ¿puedes explicarme por qué crees que las grandes pirámides de Giza en Egipto no eran tumbas? No tiene nada que ver con eso y siguen repitiendo. Repiten una historia una y otra vez y hacen que los estudiantes la repitan para obtener su calificación, para salir de la universidad y nada de eso. No tienen pruebas de nada. Nunca encontraron una momia en una pirámide. ¿Por qué crees que eran generadores de energía? Christopher Dunn ha demostrado cómo las pirámides podrían haber sido usadas como plantas de energía. Ha escrito varios libros. La planta de energía de Giza. Es ingeniero, así que su investigación no es psíquica ni esotérica de ninguna manera. Es mecánica y ha hecho un muy buen trabajo mostrando cómo se podría haber recolectado energía. Y eso es parte de las extrañas marcas químicas que ves. Todas las pirámides tuvieron una explosión y tal vez todas al mismo tiempo. Y hay enormes grietas en estas piedras que son como de 300 toneladas, ya sabes. Así que, ¿cómo se agrietan a través de toda la piedra sin esta fuerza? Y en la gran pirámide, en la cámara del rey, hay como una grieta en la pared y el lado del sarcófago se ha volado. Y eso es como de 4 pulgadas de grueso de granito puro, que es muy duro. Así que, si fuéramos allí con masos y 100 personas, no podríamos romperlo de esa manera. Es gracioso que digas eso porque, ¿sabías que la palabra piro en latín significa fuego en el medio? ¿Usó Tesla teorías egipcias antiguas en su trabajo? ¿Hay alguna similitud entre las torres de energía inalámbrica de Tesla y las pirámides? Danny Kerr ha hecho mucha investigación sobre las pirámides y la energía. Él puede tener muchas respuestas. Hola, Danny. ¿Cómo crees que las pirámides generaban energía? Fui a mirar al interior de la gran pirámide e intentar averiguar cómo funcionaba. Y lo que me di cuenta fue que había un hombre llamado John Catman. Es hidrólogo y había demostrado que la gran pirámide no podía ser como un generador de pulsos. Mostró cómo creaba un golpe de heriete y podía bombear agua. Cuando vi por primera vez su teoría, me di cuenta de inmediato de que los tapones de granito que están al principio de los pasajes ascendentes, que esos moverían las pirámides. Tenían paredes perimetrales alrededor de ellos y no sabía esto antes. Y es aceptado por los egiptólogos y dicen que era para mantener a los ladrones afuera. Y lo que él estaba diciendo, que era para mantener el agua adentro. Eso fue realmente interesante. Y así que el nivel de agua de la pirámide estaría arriba del pasaje ascendente. Y los bloqueos de contención. Y así que el agua habría subido sobre ellos y una vez que comienzas un pulso adentro, empuja el agua hacia arriba. Y desde allí, el aumento de la presión simplemente hizo funcionar la cámara del rey. Luego, una vez que empecé a investigar cómo funcionaría un motor de esta manera, me encontré con motores termoacústicos. Ahora, ¿puedes decirme las similitudes entre la torre Wanderklave de Tesla y las pirámides de Giza? Aparentemente, Tesla dijo que su torre de Wanderklave estaba usando una onda longitudinal. O estaba emitiendo una onda eléctrica longitudinal. Y técnicamente no es posible. Nadie ha descubierto eso. En las pirámides están produciendo vibraciones fuertes que se mezclan para producir ondas longitudinales. Es muy similar. Además, las pirámides en Egipto y la torre de Wanderklave están construidas sobre acuíferos. Con la torre de Wanderklave, el agua estaba ahí para ayudar a la puesta a tierra. Estaba transmitiendo a través del suelo. Y el agua reducía la resistencia en el suelo y lo convertía en un conductor. Las pirámides, eso también es así. No solo son alimentadas por agua. Están construidas sobre un acuífero. Y tenían, pensamos, piscinas. La torre de Wanderklave de Tesla era de baja frecuencia. Lo es una gran pirámide. Esa es otra similitud. Ambos tienen la capacidad de transmitir en todo el mundo. Parece que puede haber una similitud en los principios entre la torre de energía construida por Tesla y las grandes pirámides construidas por los antiguos egipcios. ¿Podría ser esto una coincidencia? Y, ¿por qué hasta hoy no ha habido nadie que haya intentado usar esta tecnología? Estas son preguntas que requieren otro viaje para buscar respuestas. La energía es simplemente poder. Por eso pienso que las estructuras más importantes hoy no son palacios o rascacielos o cementerios. Creo que estructuras como presas, plataformas petroleras y plantas nucleares son las más importantes porque estas son las fábricas de energía. Por lo tanto, poder. Sin embargo, cuando miramos las grandes pirámides de Giza, ¿se supone que debemos pensar que no eran más que tumbas gigantes? Si el financiamiento para Tesla no se hubiera detenido, podría haber tenido éxito en proporcionar al mundo energía limpia a bajo costo. ¿Significa eso que Tesla podría haber cambiado el mundo? Quiero entender y hacer también para las imbanuras de la cálula. Empiegan con Crabajo.